de canacín ya llamamos a la policía y como pueden ver todos los tris y taxis pues están obstruyendo el paso no querían dejarnos pasar hasta que llamamos a la policía como que se quieren arrimar pero como pueden ver los que tienen el toldo azul no nos quieren dejar pasar se nos viene encima uno con toldo rojo y bueno pues en eso estamos viendo poder pasar para que podamos salir de estos bailes donde puro borracho hay pero bueno esto sucede aquí en canacín los mototaxistas de plano híjole se sienten dueños de las carreteras como pueden ver ahorita sí porque ya vieron que estamos grabando digo esperamos no nos lincha en verdad pero pásale gorrito pásale sí porque ellos decidieron que no podíamos pasar porque se les pegó la gana para no moverse decidieron que no podemos pasar entonces pues así tampoco se puede no llamamos ya llamamos a la policía para que venga a hacerse cargo de estos señores porque no pueden simplemente estar obstruyendo el el camino aquí en canacín pues ahí vamos ahí vamos ahí vamos pero sale bueno pues como pueden ver están moviendo a los muchachos pero hay otros que no se quieren mover y que no quieren dar paso al vehículo el vehículo ahí no puede pasar como pueden ver está estrecho de un lado y del otro entonces no sé es imposible bueno aquí están haciendo tantito se están arrimando estamos pasando son los azules rojo no quieren que uno pase ahí va ahí va empiezan a insultar son los de ese lado que están por allá y bueno como pueden ver ellos querían tener todo todo este tapado porque se les pega la chingada gana así la cosa de los moto taxis en canacín vamos pues ya pudimos salir se les arrugó el pichito y bueno ahí vamos ven 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 ven